¡Suscríbete al canal! Muy bien, la canción se llama El Rey Antes de comenzar te recuerdo suscribirte a este canal Activa la campanita si aún no lo has hecho Sígueme en mis redes sociales Facebook.com diagonal acordeón imperial Así que sin más por el momento Vamos a comenzar Sale pues, vamos a estar trabajando en un acordeón de son Tono de do Es el tono original, ok Por ahí les encargo, me echen la mano Escuchando los temas de un servidor Uno se llama Guapango el Corsario Negro Y el otro Carta al Cielo Los encontrarán aquí en este canal Ok, vamos a ver A ver que tal nos sale Y dice Ok, vamos a comenzar Por cierto, si tú tienes un acordeón de Fa Con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de Si bemol Si tienes un acordeón de Mi Vas a estar en el tono de La Si tienes un acordeón 5 letras Vas a estar en el tono de Mi bemol Y si tienes un acordeón Lluvia Tú vas a estar en el tono de Fa sostenido Ok, vamos a ver Va Sextas Dentro Y bueno, comienza la cantada Yo sé bien que estoy afuera para nacer este adorno Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Do Con dinero y sin dinero Vas a hacer un barrido Vas a sacar aquí Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Desliz Sexta Dentro Fuera No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y vuelve la música Es exactamente igual Los adornos se repiten Y para terminar Pero sigo siendo el rey Dentro Dentro O bien aquí No tengo trono ni reina 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 No tengo trono ni reina